Muy buenas a todos, soy Ra. Como ya sabéis hace poco ha sido el Disney Plus Day, en el que nos han presentado la nueva serie de la franquicia Cars, Cars on the Road. Y aprovechando dicha noticia, vamos a hacer una review de un personaje al que le tenemos mucho cariño aquí en The Ramon Khan. Y no es otro que... Rayo McQueen. Bueno, más grande. No, a ver, más grande. Así sí, y es que hoy en The Ramon Khan vamos a hacer el unboxing y la review de Rayo McQueen en su versión del centro de carreras rastís que pudimos ver en la película Cars 3 de Disney Pixar. La caja, bueno, poquita cosa. Se ve el coche por todos lados. Salvo en la parte trasera, obviamos esta pegatina de reciclaje donde aparecen otros modelos de la franquicia. Incluso la versión que te viene con neumáticos de respuesta, pues si le quieres poner a Rayo McQueen las llantas clásicas, a Cruz Ramírez, unas tuning y a Jason Stone, otras similares. Y Mac, poca cosa. Entiendo que para abrirlo no habrá ninguna complicación. Vamos a tirar de aquí, vamos a empezar a quitar plastiquitos. Vale, está bien atado y como me da igual la caja... Ahora, ya lo tenemos fuera, para no nos hace falta destornillador. Como anotación, le he ido a quitar esta parte protectora del capó para que no se cierre, para que puedas ver cómo es por dentro. Y al quitar, se lo viene pegado con celo y me he llevado parte de la pintura de Rayo McQueen por dentro. No sé si lo veis. ¿Veis la marca del celo? ¿El precinto? ¡Qué fuerte! Bueno, menos mal que es solo por dentro. Si llega hasta el celo pegado por fuera, me cago la pintura del coche. Vale, ya hemos liberado la que es sin duda mi versión favorita del personaje. ¡Qué preciosidad de coche! Pero no vale más de rogar, vamos a verlo mejor. Ante vosotros el espectacular, el inigualable Rayo McQueen, con su traje electrónico del centro de carreras rastís, que pudimos ver en la película Cars 3 de Disney Pixar del año 2017. Este coche en escala 1.24 ha sido fabricado por la marca Hada, que ha sabido representar perfectamente lo que vimos en la película, tanto por el color rojo metalizado, como por los coches que trata de representar Rayo, que son una mezcla entre un Magdamiata y un Chevrolet Corvette. Como en el resto de rayos de la marca, el capó también se abre, y podemos ver las entrañas y el corazón del personaje, algo que no se vio en la película. Aparte de esa estética y esa tipografía completamente renovadas, no podemos dejar de lado las llantas, nuevamente con los neumáticos Lightyear, pero esta vez con un acabado rojo metalizado al igual que el resto del coche. Salvo algún fallo pequeñito de pintura fácilmente reparable, el coche muestra perfectamente todos esos detalles estéticos que pudimos ver en la película. De hecho, en esta película y debido a su trágico accidente, vimos por primera vez los bajos de Rayo, en este caso muy bien representados por la marca Hada, al igual que en el resto de modelos que os he enseñado en el canal. Y si comparamos esta versión con las más clásicas del personaje, nos damos cuenta que son la noche y el día. Y es que Rayo en esta versión abandona su estética retro, para conseguir un aspecto más feroz y a mi parecer más atractivo. ¿Pero en qué se han inspirado para crear esta versión tan dispar de sus versiones más clásicas? Pues la respuesta es simple, Rayo debía volver a las carreras más seguro de sí mismo que nunca. Y qué mejor que hacerlo con su diseño original modernizado. ¿No me creéis? Pues fijaos en el rayo. Y ya no solo el rayo, fijaos en el resto de elementos del coche. Están igual distribuidos por la carretería, pero con un aspecto actualizado. Por supuesto el motor es igual, los bajos son iguales, y en definitiva son dos versiones por las que no pasa el tiempo y dignas merecedoras de un espacio especial en vuestra colección de coches de película. Y ahora que tenéis aquí las cuatro versiones en orden cronológico según salen en la película, ¿cuál os gusta más? ¿Os gustaría ver alguna otra versión del personaje en el canal? Creo que tengo que darle las gracias a Disney Pixar por haber diseñado un coche tan bonito y a Kada por haberlo representado tan bien. ¿Y a vosotros? ¿Cuál os gusta más entre este y las anteriores versiones que he enseñado en el canal? Dejádmelo saber en los comentarios. A mí el que más me gusta por muchísima diferencia es este, ya no solo porque el diseño es más simple, sino porque el acabado de pintura metalizada en rojo brillante me parece espectacular. Sí que es cierto que le faltan algunas de sus clásicas pegatinas, algo que por cierto creo que el fabricante, en este caso Hala, habrá agradecido no tener que recrear, y que bueno, era algo característico del personaje. Pero a mí, sinceramente, me gusta más tal cual está ahora. Si os queréis hacer con ella, intentaré buscarla y dejaros el link en la descripción. Sí que es cierto que este ha sido el reyomachín que más me ha costado encontrar de todos. Pero no perdáis la esperanza que cualquier día Hala en su línea de Cars 1-24 lo vuelve a sacar y os podréis hacer con él. Pero no os preocupéis que intentaré buscarlo y os dejaré el link de compra en la descripción. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el coche tanto como a mí. Si os ha gustado el vídeo dejadme un buen like para apoyarme. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, activando la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y... ¡Catchao! ¡Gracias!